Remar ONG Portugal y su proyecto Manos Abiertas. El proyecto Manos Abiertas es un proyecto SOS desarrollado por Remar ONG Portugal y tiene como objetivo auxiliar en la promoción de la sostenibilidad de las familias a través de la donación de una cesta de bienes esenciales alimentarios. Durante la semana, Manos Abiertas distribuye alimentos a un gran número de personas en todo el país. Actualmente, la distribución se realiza en las ciudades de Portimao, Setúbal, Menmartiz y Enoporto, donde un grupo de voluntarios reparte bolsas de alimentos a personas con todo tipo de necesidades. Además de la comida, se les lleva una palabra de aliento invitándoles a abandonar las condiciones en las que viven y entrar en nuestros centros. Para dar continuidad a este proyecto, Remar lanza un llamamiento a empresas y particulares para apoyar con productos alimenticios. Su ayuda es valiosa y marca la diferencia. Remar desde 1982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar.org Visita nuestra página web remar.org